Señor Salavia, tiene la palabra. Buenos días. Albert Camus, de quien se acaban de cumplir 100 años de su nacimiento, no presumía de tener la respuesta de todo. De hecho, en algún momento escribió humildemente lo siguiente. ¿Se podría formar el partido de los que no están seguros de tener razón? Pues ese sería el mío. Y sin embargo, no le faltaba vigor para diagnosticar rotundamente los tiempos. El siglo XVII, decía, fue el siglo de las matemáticas, el XVIII el de las ciencias físicas y el XIX el de la biología. Nuestro siglo XX, escribía, es el siglo del miedo. Se me dirá que el miedo no es una ciencia, pero en sí mismo no puede considerarse una ciencia y sin embargo no hay duda de que es una técnica. Y aquí estamos, conviviendo con las matemáticas, la física, la biología y el miedo como técnica política con enorme presencia. Más, ¿cuál será el signo del siglo XXI? Hoy estamos aquí analizando unos presupuestos municipales que se han presentado públicamente como organizados en torno a los tres ejes que acaba de comentar el concejal de Hacienda. Las personas, el empleo y los barrios. Veamos el primero. Aseguran que el gasto social gana peso en el presupuesto de 2014 e indican que el ayuntamiento incrementará el esfuerzo en programas de gasto social respecto a 2013 hasta en un 25,56% del total del presupuesto. Pues bien, cualquiera puede comprobar que en el área de bienestar social el presupuesto cae este año 409.587 euros, con lo que suma una reducción en los dos últimos años nada menos que de 3.882.710 euros. Comparen los presupuestos, 25,8 millones en 2012 y 21,9 en 2014. Pero no importa. Al parecer, según el concejal, el gasto social gana peso aunque los programas de bienestar social se reduzcan. Una curiosa paradoja difícil de entender para una persona normal. Más, veamos cómo se forma el presupuesto de Valladolid. En primer lugar, lo lógico al hacer las previsiones de ingresos y gastos es analizar la situación de la ciudad, sus necesidades y actuar en consecuencia. Luego se fijarán los criterios de cada una de las áreas. Se supone que a partir de unos criterios generales de política urbana y una vez establecido ese conjunto de criterios y dependiendo de la capacidad económica previsible se asignarán gastos. Pues bien, en el capítulo 2 del documento de criterios generales del presupuesto de Valladolid hay efectivamente un análisis. Es un estudio limitadísimo. La información de la FOZ, por ejemplo, es prácticamente irrelevante. Pero en él figura, por ejemplo, la pérdida de población o el dato anual medio del paro que se sitúa en torno a las 30.000 personas. Eso sí, no hay datos sobre la evolución de las necesidades sociales en ningún lugar del expediente de presupuestos. Los criterios generales deberían fijarse en la memoria de Alcaldía, pero ese texto de apenas cuatro páginas es básicamente descriptivo. Reseña algunas de las decisiones adoptadas en el proyecto de presupuestos, pero en general no explica, es decir, no hace memoria, el por qué se han adoptado tales decisiones. Dice, por ejemplo, en la página 1, que se ha reforzado el carácter participativo respecto a los múltiples mecanismos dispuestos en anteriores ejercicios, ignorando uno nuevo que servirá para concretar el destino de una partida. Pero eso es descriptivo. En ningún momento se explica por qué se incorpora hoy esa propuesta que el pasado año, cuando se decía que los presupuestos eran, acuérdense, participativos por excelencia, ¿se acuerdan? Se negó. ¿Por qué se negó el año pasado? Lo que se propuso, nuestro grupo lo propuso. ¿Por qué se negó? Y si eran participativos por excelencia. No se explica. Tampoco se dice cuál es el criterio establecido respecto a las necesidades sociales, sino que únicamente se limita a describir la propuesta. Veamos. La atención a las personas se concreta en la adecuada dotación de partidas, etc. Navegamos, por tanto, sin criterios generales claros. ¿Cuáles eran los criterios de cada una de las áreas municipales? Pues tales pautas se pueden ver en el documento entregado al Consejo Social y se concretan en las memorias de los concejales y líneas de actuación, que en algunos casos permiten seguir un argumento de cómo se decide, pero que en otros simplemente esas decisiones son en la caja negra. ¿Cómo se pasa, por ejemplo, de que una línea de acción definida como promoción de dotaciones de interés cultural y turístico, enriquecimiento del patrimonio cultural y artístico, acabe llevándonos al ascensor de la catedral o la financiación de los talleres del Pinar, como si ambas actuaciones fuesen lo determinante en este momento para el enriquecimiento del patrimonio cultural y artístico? ¿Cómo se hace? Es una incógnita. De manera que, a falta de un conjunto argumental estructurado y completo, tenemos que conformarnos con el análisis crudo de las cifras. Pues bien, el presupuesto que tenemos es, en lo fundamental, una jibarización del de años anteriores. Es como el de hace cuatro o cinco años, pero más reducido. Sigue encontrándose un poco de todo lo que había. Se sigue contando, por ejemplo, en los ingresos, con previsiones de ventas de suelo, cuando es evidente que eso no tiene ninguna razón de ser en estos momentos, porque se ha incumplido año tras año. Y el interventor, el propio interventor, es un informe alerta de esa situación. Siguen presupuestándose gastos de lujo a gusto del alcalde. Los toros, los caballos, los gastos derivados del capricho de la cúpula, etc. Y se siguen previendo, dentro de lo posible, algunas obras nuevas que permitan futuras inauguraciones. Eso sí, la mayoría de las propuestas estrellas están aparcadas porque solo eran posibles en un presupuesto más abultado y con un modelo de gestión más despilfarrador aún. Por eso, ya no se oye hablar del Palacio de Congresos, aunque sigue negándose a racionalizar el campus de la justicia. Del soterramiento solo llegan noticias que obligan a reconsiderarlo. Y la única gran actuación en marcha, la reforma del mercado del VAL, parece que no tiene cara a la financiación pública. Lo siento, señora Cantalapiedra, pero su palabra no es suficiente. Tienen poco que ofrecer de cara a la galería, pero siguen presupuestando cosas como el aparcamiento de la antigua, que no se va a hacer. Y solo queda el presupuesto del millón de euros de los barrios, que bien podría verse formando parte de ese contexto preelectoral de inauguraciones en el arranque de 2015. En este planteamiento del presupuesto jíbaro, lo mismo de siempre, pero con menor tamaño, seguimos viendo los restos de muchas partidas que se mantienen sin sentido ni función clara, junto a otras claramente prescindibles o incluso dispendiosas. Se continúan presupuestando inversiones en urbanización, en terrenos, en algunas infraestructuras no urgentes, que estimamos podrían reducirse claramente en al menos 3 millones de euros. Transferencias a la sociedad mixta de turismo o al deporte de élite, de las que se podrían restar fácilmente 2 millones. La partida del pago de los intereses de la deuda, una deuda, recordemos, que se incrementó en más de 70 millones en los últimos meses de 2010, justo antes de las últimas elecciones. En los últimos años siempre se ha presupuestado muy por encima de lo ejecutado y puede reducirse notablemente. Se sigue contando con el asesor ferroviario, aunque no se sepa qué función ejerce. El tribunal anula una plaza de consejero y se crea otra de coordinador para que todo siga aparentemente igual. Se presupuestan trabajos que pueden realizarse por los técnicos de la casa, hemos calculado un exceso de más de 300.000 euros, y se continúa con gastos superfluos en dietas y locomoción, gastos superfluos en publicidad, gastos en informática enormemente abultados y que una política menos complaciente con los proveedores de esos servicios debería reducir. En fin, para hacernos una idea del dislate que provocan estos pecios presupuestarios, podemos comprobar, por ejemplo, cómo los gastos de publicidad, reuniones, dietas o locomoción, vistos en conjunto, superan largamente los previstos en el plan anticrisis. En este contexto, al mantener la estructura básica del presupuesto de hace años, la acción social se resiente y las políticas tendentes a crear empleo se ven perjudicadas. Pero, aun siendo evidentes las necesidades que han aumentado enormemente en ambos campos, las cifras también se han jibarizado aquí. La única novedad es la tasa de basuras, que dobla el esfuerzo de la población para seguir teniendo el mismo servicio que ya tenía y que venía pagando. Aquí la continuidad se le ha saltado. Cuando se trata de sangrar a los vecinos, se rompe el relato de la continuidad. Pues bien, podemos decir, vistas así las cosas, que el Ayuntamiento de Valladolid, a pesar de contar con un presupuesto consolidado de casi 270 millones de euros, ha renunciado a ser el impulsor de la economía local, que, siendo la Administración más cercana a los ciudadanos, no se compromete a garantizar la protección social y los derechos de sus vecinos y vecinas. Y que, disponiendo de medios y habiendo creado una agencia de innovación y desarrollo, no es en absoluto un agente significativo en la creación de empleo. Al contrario, no ha sido capaz de elaborar siquiera un mínimo plan anticrisis, por más que se anuncie una y otra vez. ¿Dónde está que no se ve? Cuando hemos tenido reuniones o asambleas con los distintos vecinos y vecinas de los barrios de la ciudad, hemos visto que realmente lo que piden no son grandes inversiones y grandes actuaciones estrella. Lo que piden son pequeñas actuaciones de mantenimiento o pequeñas mejoras en sus barrios. Menudas, podríamos decir. Inversiones y actuaciones menudas. Pues bien, se centran en que lo fundamental es la acción social y el empleo. Y puede decirse que hablan en ese sentido con más sensatez que el equipo de gobierno. Son perfectamente conscientes de las prioridades y del momento en que vivimos. Hace solo unos días, el Banco de Alimentos informó de que 700 familias más acudían a recibir comida en los últimos seis meses. Y son ya casi 12.000 los hogares que piden ayuda. Prácticamente uno de cada diez de los que hay en Valladolid. El dato es espeluznante. Y sin embargo, el presupuesto de bienestar social vuelve a bajar este año, como dije, más de 400.000 euros y casi 4 millones en los últimos dos años. En fin, nos han presentado ustedes unas cuentas anodinas, sin argumentar, sin pulso, que continúan apostando por los recortes en materia social y no hacen frente a las necesidades reales de la población. Unos presupuestos que muestran un cierto bloqueo existencial que como equipo de gobierno les afecta. Pues no pueden gastar en lo que quieren, pero tampoco quieren gastar en lo que deben. Una verdadera desgracia para ustedes, pero sobre todo para el conjunto de la población. Gracias. Gracias.